Gracias por recibir a Frida Escobedo, arquitecta, quien tiene siempre algún proyecto, por eso decíamos desde el inicio del programa que nos cuesta mucho trabajo encontrarnos y que se crucen nuestros caminos. Hace un año que no nos veíamos, Frida. Te damos la bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Y lo primero es eso, darte la bienvenida y ahorita entramos al tema de qué es tu último proyecto. Pero, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Siempre feliz de estar con ustedes. Muchas gracias. Después de una carrera en la que has trabajado con galerías internacionales, es decir, escoges con mucho cuidado cada uno de tus proyectos. ¿Cómo es que te involucraste con este en particular? Pues en realidad fue una invitación que recibí de Toni para remodelar este espacio, como tú decías. Fue como más bien un acercamiento en donde ellos estaban buscando remodelar la bodega en la que están ahora. Y fue mucho más adelante que nos invitó como a participar con esta pieza que forma parte de la exposición inaugural. Entonces, como que fue una combinación muy afortunada y una sorpresa porque yo pensé que solamente me estaban buscando como arquitecta, pero no como parte como de las personas que estarían presentando en esta exposición. Pero hizo mucho sentido. Estábamos hablando mucho acerca del tiempo, Toni y yo, como de estos espacios que se van remodelando, cómo van cambiando, cómo se van registrando también las diferentes vidas de un edificio. Y entonces, como que hizo clic y a Toni se le ocurrió organizar esta primera exposición. Entonces, pues, funcionó muy bien. Es que además, digo, debe ser una experiencia. Para una persona como tú que tiene en su haber piezas como lo que hiciste para la Serpentine Gallery, la tallera. No sería la tallera si no hubiera sido un proyecto que tuviste en las manos, ¿no? Pero de repente ahorita es la artista. O sea, Frida Escobedo, la artista también, en una exposición, obra de Francis Alley, que es la artista más mexicano que me puedo imaginar ahorita. Pero también con una leyenda que fue Onkaguara, un personaje que nos hizo entender el tiempo como elemento de la creación del arte. ¿Cómo fue ahora crear esta pieza o crear este? O sea, pensar en un trabajo que te saque de la etiqueta de arquitecta y te ponga en un diálogo con ellos, Frida. O sea, ahorita que te decía los conociste, me imagino a ti hablando mentalmente con ellos. Pues en realidad no sé. Yo siempre me he considerado arquitecta y creo que la pieza más bien habla como de los procesos que suceden para entender el espacio, ¿no? Y que sí, a lo mejor no son necesariamente una edificación o estar haciendo un proyecto arquitectónico, pero que sí siguen explorando esta idea del espacio, de cómo lo ocupamos, de cómo lo habitamos. Y que pues funcionan como una especie de instalación, pero al final del día pues son espacio, ¿no? Están hablando del espacio íntimo, del espacio que sucede atrás de una fachada, pero también de los procesos que suceden adelante de las fachadas, ¿no? Cómo las colonias van cambiando, se van generando procesos de movimientos urbanos, y cómo pues esa superficie como casi milimétrica puede registrar esos cambios simultáneamente. Oye, ¿sientes que esta barrera, digamos, si es que la ha habido entre el arte y la arquitectura, ahora se ha ido borrando cada vez más con, por ejemplo, Mako, que ya tiene su sección dedicada al diseño, o el hecho de que tú misma o, por ejemplo, Héctor Esraüe, diseñador, pueda también exponer como artista en galerías o museos, ¿crees que esta barrera se ha ido borrando cada vez más o es algo que viene de antes? Pues yo creo que siempre ha habido profesiones que permiten como tener un campo más amplio de exploración. Creo que en algún momento nos compramos la idea de que las hiperespecializaciones eran lo mejor que nos podía pasar. Y yo creo que ahora nos damos cuenta que no, que más bien se trata como de ser muy diverso, seguirnos preguntando cosas y explorando a través de diferentes medios y como tener también diferentes facetas, ¿no? Eso enriquece, digamos, no nada más la exploración y la parte de investigación de una práctica, sino también la práctica misma. O sea, como que se vuelven vasos comunicantes y entonces todo se vuelve más rico. Y especialmente pues teniendo conversaciones con gente tan interesante como la que ustedes estaban planteando, ¿no? O sea, si ese es un verdadero honor. Híjole, es que, bueno, es que de nuevo para personas como Elena y como yo que hemos seguido tu carrera, de repente hace rato te lo se ponen la palabra al personaje de Uncagua en la misma ecuación y la cabeza empieza a volar. Y Francis, ¿y qué va a salir de esto? De la conjunción de estas tres historias y de estos tres ejes. Entonces, ¿tienes planes a futuro ahorita de más colaboraciones? Porque además que tú nos vengas a recordar que la colaboración es una palabra a tomar en cuenta, sobre todo en momentos como esto, pues nos abre también un montón de posibilidades. O sea, la pandemia nos enseñó eso también, pero qué bueno que tú digas ya hiperespecializarse. No, pues juntarte a hablar con tu amigo el diseñador de moda y con tu amigo el ingeniero en audio. No sé, ¿tienes planes bajo la manga seguramente, Frida? Pues me encantaría seguir teniendo como ese tipo de exploraciones. De pronto, como dices, se vuelve especialmente importante ahora porque estamos tan encerrados y como tan en nuestra cabeza, que tener estas ventanas de oportunidad en donde puedes empezar a tener, porque no es que necesariamente tenga que ser una conversación así física o por medio, sino tener este tipo de encuentros que suceden además en diferentes momentos del tiempo. Esas piezas fueron hechas mucho antes de que yo empezara a pensar en esta investigación y de repente encontrar puntos en común como que te conecta con los demás. Y eso es algo que creo que nos hace mucha falta hoy en día y espero que pueda seguir funcionando porque además también nos permite empezar a entender cómo estamos haciendo el trabajo, para quién lo estamos haciendo, qué es lo importante, ¿no? Como que es un buen recordatorio de que no todo tiene que ser producción y capital y que todo sea como redituable, sino que también hay una parte muy satisfactoria y muy productiva de estar cuestionando las cosas. Justo estás tocando un punto de una pregunta que te quería hacer y tiene que ver con la pandemia. Cuando estuviste en la cabina con nosotros de Aire Libre hace un año, estábamos hablando de lo importante de la funcionalidad de la arquitectura, de la política de la arquitectura y de este aspecto social que tú no has dejado nunca de lado, sino todo lo contrario, lo has incorporado a tu labor, a tu trabajo y a tu profesión. Bueno, ¿la pandemia te ha hecho replantear algunas metas, algunos objetivos, algunos valores? Pues sí, yo creo que estoy en proceso de entender como casi todos nosotros qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos a ir. Y bueno, pues hay mucha incertidumbre, ¿no? No sabemos cuándo se va a acabar esto. Pero sí, definitivamente empiezas a replantearte desde cómo vives, porque estás todo el tiempo en tu casa y empiezas a entender que hay espacios que son menos prácticos y menos funcionales de lo que pensábamos, menos necesarios y otros que sí se necesitarían, pero que realmente no los empezamos a tener hasta ahora porque pensamos que había una necesidad como de compartamentalizar ciertas situaciones, ¿no? El espacio de oficina tenía que ser concentrado en un edificio, la vida doméstica en otro, la vida del espacio público en otra. Y ahorita siento que ya empezamos a entender pues que todo en realidad es una constelación de cosas que se van informando una a otra y que entre menos las empecemos a dividir, a lo mejor mucho más fácil va a ser adaptarnos a situaciones de crisis como esta, ¿no? Y hay muchas más que vendrán con los cambios políticos, climáticos, migraciones, todo lo que va a empezar a suceder y que de pronto se nos olvidó por la pandemia. Qué fuerte que una mente como la tuya esté utilizando una palabra como la palabra constelación porque evidentemente nos dice que por ahí va. Va a ser bien interesante ver estos proyectos que ya estás pensando y que estás haciendo porque la realidad de las cosas es que sí es la arquitectura, la rama de las artes que literalmente pone esas conversaciones sobre la mesa. ¿Dónde estamos comiendo y cómo estamos comiendo y con quién y cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos almacenando, por ejemplo? Claro. Oye, Frida, es que de verdad, gracias por esta entrevista. ¡Qué placer! Sí, ya está. Gracias a ustedes. Que no pase otro año, por favor. Por favor, sí. Un gusto siempre platicar con ustedes. Y que la próxima sea presencial. Sí, por favor. Pero entonces la muestra empieza este 3 de... Mañana. Con Oncawara Francis Alice Ferri de Escobedo en Underhack. Sí, así es. Los esperamos por ahí en Monterrey 65. Este se puede reservar en línea a través de la página. Entonces es muy fácil y esperamos que nos estén visitando por ahí. Muchas gracias, Frida. Te mandamos un abrazo grande. Gracias. Igualmente. Otro de vuelta. Bye-bye. Bye-bye. Gracias por ver el video.